cómo anda gente buen día buen día buen día estamos amaneciendo cada un día más y bueno quería mostrar un poco el lugar donde dormimos es una estación de servicio un puesto de camionero nosotros estacionamos ahí y bueno pasamos la noche ahí están los camioneros esos llegaron anoche no había tanta gente pero obviamente llegan de madrugada súper súper grande muy muy cómodo en verdad que no pasamos calor pensé que hace calor pero no pasamos calor termina termina haciéndose más fresquito y también en el calor es distinto como el calor no es no es un calor húmedo es bastante seco no se nota tanto así que pasamos súper bien y bueno y ahora vamos a tomar un café ahí y y vamos vamos a ir viajando y 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 Bueno, de camino a Tucumán Paramos un ratito acá en Santiago En las Ternas del Río Hondo En un museo que dice ser Como museo de carro de carrera y algo así Museo Terno del Río Hondo Así que parece que está muy interesante Vamos a mirar un poco, conocer un poco A ver qué es lo que tienen para exhibir Por otra vez 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 ¡Oh! Ese está buena, ¿eh? Ese acá está bueno Para la gente que viaja En Fitito Acá hay uno parecido BM Pero si No es para personas Yo creo que no entraría ahí Y posiblemente la panza Se va a tocar el volante Que interesante Ese es uno de los más interesantes Yo creo que es acá Está hecho Exclusivamente O sea solamente hay dos en el mundo Y el único El único que está así armado Está acá Uno está en California Pero está desarmado No es funcional Si alguien se acuerda Si alguien se acuerda Del dibujito ese No es un poco más Gracias por ver el video. Muy bien, estamos saliendo acá. Vale súper a pena, bastante interesante. Fueron 200 pesos por persona, así que muy económico. Y ahora vamos a mirar el último, que hay una estatua acá en el medio del playón que me parece que está muy muy bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un camino de ripio. Está lindo, ripio, pero está lindo. Lo que quería mostrar es la producción de limón por todo lado. Por todo lado hay producción de limón y producción de caña de azúcar. Obviamente Tucumán es uno de los principales productores de limón y azúcar de Argentina. Así que nada, quería mostrar eso. Parece que hay 30 kilómetros de ripio, así que está lindo. Bueno, acá como que llegamos a un centro operativo Cochuna. Pero está cerrado, pero está cerrado, no sabemos muy bien qué es. Ahí vimos que hay algunas trillas. Pero no encontramos nadie, vamos a ver si hay alguien acá, si se puede pasar la noche acá, porque acá por ahí estaría bueno para pasar la noche. Pero no hay nadie, así que no sabemos qué vamos a hacer. No, no hay nadie, así que no hay nadie. Porque yo no sé si acá es el... Yo mi marcación tengo, nosotros estamos yendo más para arriba. Acá había un par de marcaciones en la aplicación que usamos para encontrar guapa a dormir. Y ahí decía... Decía que la gente pasaba a dormir y cosas. Mira, está lindo. Lo que sí que el paso está cortado, así que se nota que sí, están cuidando el lugar y cosas. ¿Sabes lo que podemos llegar a hacer? Subimos arriba. Subimos más arriba y nos fijamos. Allá arriba, qué onda. Si se puede quedar dormido allá o qué sé yo. Y si no... Mira. Igual la sierra, los ríos de rostro. Subimos un poco más. Y veo. Y... Lo que nos bajamos, dormimos acá. O te ve que acá ya. No, 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 no. Y ahí vemos si hay otra estrellada allá. Y si no mañana hacemos, esa es la laguna del tesoro. Hay que ver qué tan tesoro... Pero 10 kilómetros es lindo. Sí, una linda estrella. Lo que no sé es que son 10 y de vuelta o 10 híbridas y 10 voltios. Sí, no. O 16 horas. Veremos. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No se puede pasar porque parece que estaba en construcción, pero es como algo de una construcción antigua o algo así. Que están en un lugar súper, súper, súper interesante. Arriba del cerro. Es como un castillo, un mini castillo. ¿Viste? Quisiéramos dormir acá, pero no se puede porque parece que están grabando placas y me está grito. ¿Cómo? ¿Qué hora es, Mica? A cuatro. ¡Cuatro de la tarde, mi amigo! Por favor. La gente que está construyendo. Recién nos vino un señor preguntar si teníamos un cigarrillo. Pero bueno, no tuvo suerte porque no fumamos. Mira, ahí hay otra. Otra construcción. A ver si buscamos, encontramos algo sobre qué eran, qué son. Papá que sea de los incas, no sé, no tengo la menor idea. ¿En esa zona estaban los incas? No, pero por la forma de la construcción no... Yo ni sé si los incas tuvieron acá. Posiblemente no, ahí estoy diciendo cualquier pavada. Pero esa construcción no parece lo incas. Parece más a los españoles. Así que supongo que sea algo de eso. No sea un moderno, pero que... Sí. Sí se escucha un ruido fuerte, pero muy fuerte. Como que de un ruido de una cascata. Así que evidentemente hay algo más para allá. Ahí le pregunté al señor qué era, el que estábamos construyendo. Y nos dijo que nada, que era un mirador. ¡Estúpido! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que es bastante... Bastante... Tiene bastante sentido porque realmente se parece a un mirador. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Para mí, para mí, se parece más a un castillo. Pero bueno, ya que ellos que están haciendo dicen que un mirador es un mirador. Siguiendo acá, dice que está Catamarca. Pero bueno. Supongo que vamos volviendo más de acá. A ver si dormimos allá abajo donde encontramos el lugar hoy. Y mañana o... No sé, ahora son las cuatro. Mañana posiblemente vamos a hacer alguna trilla de esa otra. No se hace una idea el estado que está esta camioneta. ¿Mugrienta? No, no es mugrienta. Es mugrientísimo. Tierra por todo lado. Todavía tienen algo de unas marcas de emisiones. Algo de tierra colorada. ¿Viste los caballos ya, mi amor? ¿Viste los caballos allá? Mira. Volvimos acá donde venimos hoy. Yo ya me pegué en un baño. Estamos hundidísimos, hundidísimos. El día hoy fue bastante intenso. Y bueno, son una hora. Son casi seis de la tarde. Así que vamos a hacer algo para comer. Y vamos a dormir. Y mañana veremos hacia la trilla. Mi hija se está bañando. Así que... Gracias por la compañía. Si llegaron hasta acá el video. Se nota que le habrá gustado algo. Suscríbete a nuestro canal. Acordad de compartir con un amigo. Dejando tu me gusta. Dejando tu comentario. Y bueno, nos vemos mañana en el próximo video. Chau.